Realmente es un día de mucha alegría para todos nosotros porque le estamos presentando a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires quienes van a conducir el gobierno de la provincia junto a mí el equipo del que yo hablé muchas veces y el que Mauricio siempre habla nadie hace las cosas solo, siempre necesita rodearse de personas valiosas y con Daniel Salvador hemos trabajado intensamente en armar este gran equipo personas que nunca militaron en política pero que tienen una enorme trayectoria en su tarea profesional, personas que vienen acompañándonos desde hace muchos años y sobre todo buenas personas, personas honestas que van a poner 24 horas de su día que le van a poner como le voy a poner yo y como fue mi compromiso de campaña el cuerpo y el alma de la provincia por los próximos cuatro años así que estoy muy orgullosa, muy contenta de presentárselos y decirles que vamos a trabajar mucho, mucho, mucho que tenemos una tarea difícil por delante, que sabemos que hay mucho por cambiar que los cambios no van a ser de un día para el otro como también lo dije muchas veces en la campaña sino como dice Mauricio, de un día tras otro y que cada día la gente empiece a sentir que vamos en la dirección correcta, que iniciamos un camino, que empieza a haber pequeños cambios y en la dirección correcta, que tenemos que tener muchas personas que nos dejamos